Bueno, sigamos con la trepamiento, con el trepamiento, venga, pero yo ya estoy en el colegio Es un colegio Ok, hay que darle con el cucharón, sí Alguien otro, 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 venga por acá, venga por su cuchara, ahí está de sopa Ay no, muy lento, muy lento, ok, ok, y son tres, son tres por el momento Vamos a darle su cucharadita de sopa a cada uno Vengase, vengan, yo me le voy, yo me le voy, yo me le voy Venga sopa, pero acá viene el otro, sopa, sopa, sopa A ver, ¿cuántos más? ¡Hay otro! ¡Sí hay otro! ¡Toma su po! A ver, ¿dónde viene otro? ¿Dónde? Por ahí, por ahí gente que se viene Que se vengan, que se vengan, que se vengan Que se vengan, que hay sopa Así siga la canción, no hay sopa para tanta gente, si hay sopa No, no, échale más agua a la sopa en la construcción Échale más agua a la sopa Que viene Fernandito y los chiquillos Por allá hay uno, por allá hay uno Ole, ole, ¿esos qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ah! ¿Están tratando de atacar a esa? ¿Será una nueva amiga? Está allá arriba, y se los quieren atacar Bueno, esto está peligroso, esto está peligroso Espera, ¿no puede pasar? ¡Ay, están de pach! ¡Ay, Dios mío, no está la profe! No está la profe, y están de pachanga Y no invitaron, bueno, si me invitan me comen, entonces no, no inviten A ver A ver, la cuestión es la siguiente ¿Para dónde sigo yo? No, no me agarró el gancho No se abre el fogón, no se abre la estufa Pero acá tampoco es Aquí Si me meto, me cocinan ¡Ay, Dios mío! ¡Espera! ¡Ay, sí se abría esta col... ¿Y por qué no se abrió cuando tenía el... ¿Por qué no se abrió cuando tenía el cucharón? Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez No hay problema, todo el de su sopita Se la merece Toma ¡Openco! Ven pa' acá, ven pa' acá ¡Ay, pero! Este es el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba Listo, entonces sí se abre, sí se abre esa reja A ver Abre, ábrete reja No se abre cuando tengo el cucharón, entonces Entonces, ¿qué hago? Si no puedo pasar con el cucharón, ¿cómo le peleo? No puedo pasar con el cucharón, ok Sí, válido, válido Este me ataca de una, entonces No, el... Él está de frente Tendría que correr, ¿a dónde corro? Bueno, a la próxima voy a intentar correr ¡Ah! 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 Yo sí decía Y estaba por burlarme Y la tengo que tener con la mano, sí ¿Y por qué se me cae? Yo sí decía ¿Por qué a este muñeco? ¿Por qué a este muñeco? ¿Por qué a este muñeco? se le caía la cabeza completa porque yo tengo que pasar desapercibido vamos a decir si funciona hola por las citas cómo andas y ya estoy que el juego está sabroso no me gusta el juego está sabroso que tienes parceritos que hay ahí señor sí sí hágale hágale con confianza colteme pero no me haga más nada eso sí la comida eso sí ya hay amiguito parcero no me empujes lo que no me empujes apale esta jugando oye oh oh se puso pornográfico esto no puede ser ay dios mío que estaban haciendo estaba montando silla ay espérate espérate apérate si me mató con quien me mató qué es esto pues otra vez vamos otra vez donde hola hola chamaco será que puedo correr así puedo andar más rápido para que no me empujen ándale vamos tírales tírales la cara tírales la no no me merezco una papa y coge esta papa no me pegas no me empujes no me hagas nada ahí vale bueno ese malvado tira esa olla a ver tírala ahora pues ahora si yo tírala 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 eso aquí no la tiró y cómo me nota esta olla no lo sé vámonos chao nos vemos nos vemos nos pintamos de colores hay más gente por acá qué están haciendo ahí todos son unos diablos qué qué quién te montó por allá se va a caer yo quiero ver que se caiga cállate espérate es una trampa si yo paso me tira la lámpara ya lo descubrí espérate el equipo salvado a ver a ver salta la lámpara espérate madre va a tocar pasar corriendo que por donde estoy salgo de la lámpara a ver yo no he listo la lámpara esa lámpara está de lado o está acostada no sé cómo es esa lámpara la lámpara la lámpara dale 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 que es chiquita y se deja espera la lámpara la lámpara no no me cayó la lámpara ay qué colegio tan peludo le pongo más bien la carita de bolsa eso está muy divertido sobrevivir al colegio es muy complicado ahora qué más hay que sobrevivir esa parte del colegio está muy grave este switch ¿cómo? no funcionó no era por ahí no era por ahí entonces vamos a ver 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 Sé que esta tabla se va a voltear con mi peso No, bueno, no se volteó con mi peso Ay, no, jodas ¿Tengo que pasar por la mitad y todo? Ah, no, sí puedo pasar por lo que quiera No, no puedo pasar por lo que quiera Ah, jodas, y entonces A ver, por fuera Sí, me volé por fuera Ay, pero estoy de espalda ¿Cómo me quedé de espaldas? ¿Cómo me quedé de espaldas? Vamos, sáltale Ah, pero sí, sí fui capaz Bueno, la cuestión es que ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es un cerebro? ¿Esto es un cerebro o son galletas? Bueno Tengo que encarzarme del gancho O de la pared Esto es un cerebro o son galletas Esto es un cerebro, tirémoslo Se quebró Se quebró Ok Así me tenía que colgar Bueno, vamos a comer cerebro en este momento ¿Me suelto? ¿Esto qué es? Sí es un cerebro Pero entonces el cerebro sirve El cerebro, o sea, uno debe utilizar la cabeza y el cerebro para los puzles Buena utilizada de cerebro Me lo llevo, me lo llevo porque me puede abrir hacia adentro Oye No asume su cabeza No asume su cabeza Está rellenando Bueno, no está metiendo ni un frasco Es profesora de ciencias Ciencias antinaturales En qué momento se va a mover A ver A ver Profe Creo que la cuestión es la siguiente No vaya a voltear No vaya a voltear Que yo voy por acá No vaya a voltear No vaya a voltear Ahora sí voltee ¿Qué está haciendo? ¿Va a preparar el almuerzo? Que se te perdió No fui yo Vete de aquí Lárgate de una vez Ok ¿Será que vuelve? No sé De todas maneras me voy a esconder Aquí debajo de acá Se fue el todo No sé Pues sí, ya va lejos Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soy capaz de pasar? Pues simple Porque por ahí no es el camino Creo que tengo que destruir Otro cerebro No, no da para empujarlo No, no da para empujarlo A ver Pero ¿Qué hice yo? Yo no hice nada Si viene o no viene No, no da para empujarlo No, si podía pasar, hijo de madre Estaba muy dura la puerta Debo irme por encima Maravilloso La puerta está cerrada Bueno, a ver Está armando el aparato digestivo Bueno, ya terminó de meter eso Tiene que ir a conseguir más cosas Así que espero que se vaya Ay no, está armándolo ahí Eso parece de la nada Bueno, solo falta un pasito Un pasito, un pasito Te vas a quedar a este lado Ay no, ay no, ay no, ay no, 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 no ¿Alergó la cabeza? No No se devolvió Ay, no Ya había triunfado ¿Qué? ¿Qué hice? Nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espérate, Mateo No Yo ya voy a poner al otro lado ¡Suscríbete! 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 Si sigo por acá Si hay camino Pero Las trampas Las trampas Llegarán Espérate Ahí hay un muñeco A ver ¿Era una emboscada? A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ahí se vino! Venga, venga Venga, venga Venga ¡Ay! Bueno, creo que grabó aquí Ok Aquí me dan el martillo ¿En qué va? ¡Ah! ¡El mundo! Del bachillerato Es salvaje Todos querrán ser los mejores Pero solo pocos lo lograrán Porque les voy a dar Un martillazo Y se viene Por detrás Y tú quieres Llegarme a mí ¡Claro! ¡Ay no! La ley del martillo No es para todos Muy pocos serán Los elegidos Para dar Un martillazo Definitivo A ver ¡Ah! ¡Ay no! Pero La ley del martillo Regresa Y esta vez Es definitiva ¿Por qué esta vez Voy a acabar A todos A puta Para que ya ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente para por qué! ¡Sí! ¡Por qué te hago! ¡Sí! ¡Por qué está tan lejos! Pierdo la perspectiva Yo creo que me voy a quedar Más bien aquí Y espero Que se venga Por duodécima La ley del martillo Ha llegado A las calles Del colegio Me hago por acá Y se viene Y aquí sí le cojo La perspectiva Y tú ¡Vente! ¡Ay! Yo pensé que me había agarrado A ver la ley del martillo Sigue la ley del martillo ¿Quién más quiere martillo? Yo sé que los tragos Quieren el martillo Pero ¿Quién más quiere martillo? Velo ahí Velo ahí ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay otro? A ver ¿Quieres martillo? Ven por él ¿Quieres martillo? ¡Allí! ¡Venta! ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Este otro! ¡No! ¿Por qué? ¡Es muy lento el martillo! ¿Y volvemos desde acá? Venga La ley del martillo Es solo una Y regresa Como por veinteava vez A ver Martillo Ok Me hago por acá Me hago por acá Y este se viene Y se ganó Su martillo A ver vale Aquí Sal Sal de una vez Sal de una vez Que yo sé que estás acá Sal Que salgas Bueno Este tiene la ventaja De que se burla de mí Y le puedo dar su martillo Eso Búrlate Búrlate A ver Tú no te burles Porque yo Te voy a dar Eso Eso A ver La ley del martillo Es implacable Tengo miedo Espérate ¿Qué es esto? ¿Una trampa? Ya tengo su La ley del martillo No acepta trampas En su camino ¿Qué es esto? ¿El chorrero? Bueno La ley del Hay una trampa Hijo Hijo Hay un charco Hay un charco Hay un charco Hay un charco Hay por ahí Hay un charco Hijo de madre Mira la Hijo de madre Hijo de madre Hay un charco Hay Lo que iba a poner Cuidado Me llevo el martillo Hay un charco Hay un charco Hijo de madre ¿Qué quieres a mí? Seguimos con la ley del martillo Vámonos A ver Ay Esto está muy sospechoso ¿Qué es esto? Ay, cómo baila ¿Qué quieres? A ver A ver Analiza la trampa A ver Analiza la trampa Es una niña Es una niña que está colgada Pero la niña es malvada Está colgada de dos niños Que son malvados Es el trío malvado No Aquí no hay maldosa Que active la trampa O sí Esto es de acá No A ver Bueno Entra, ente para acá Entra Ay, no Pero Es que el martillo Es muy lento Bueno Voy a darle Su martillazo Eso Mientras baila Ay, no La ley del martillo Regresa Es implacable Este Venga pa'ca Dale ¿Y le debo pegar a esto? Sí Y se quiebra cuando cae ¿Ah? ¡Ah, es mi amigo! ¡Ah, es mi amigo! Soy yo, hijo de madre Y yo dije Que pa' pegarle con el martillo La ley del martillo No aplica a los amigos ¿Cierto? Soy yo Así no me veas Porque tienes cabello en los ojos Soy yo Bolsita de papel Te doy Te doy mi mano Levántate Te he salvado Te he salvado De esos Muñecos Arremetivos Dame la manito ¿Cómo es que me das la manito? Eso Vámonos Vámonos ¿Pero dónde? No sé Ah, por aquí Nos vamos Ay Si me voy del colegio Ya no puedo hacerle nada A la profe Yo quería Yo quería Recortar su cuello Un poquito Porque lo tiene muy largo Y su tortículo Les quería Mejorársela No se pudo Pero bueno A no ser que llegue la profe En este momento Ayúdame Ayúdame Chao profe Nos veremos Nos veremos En la universidad Ay, agáchase Ay, espérate Sí, pues ya estamos pasando A otra edificación Y te agachas ¿A dónde llegamos? Un piano Un piano Un pianito En la otra había que tocar un piano Toquemos este pianito A ver La canción Así Chururún 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 Trompate 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 ¿Te trompate? No No Ah Ah Por ahí puede Ven, me viene acostado a ver Si Si sigue funcionando Si sigue funcionando Y por qué después ¿Qué? Ah ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo lo hago de este lado ¿Eh? Pero Ah, yo creo que iba a morir ¿Si quedó mi amigo arriba? ¿Mi amigo? ¿Amigo? ¿Qué hiciste? Bueno, a ver Ok Ah, no, ya no Ah, ya casi no funciona Hay unas que teclas que funcionan Y otras que no funcionan Ahora si quedó Monocro... Ah, otra chapa Otra chapa Bueno Y entonces ¿Yo qué hago aquí? Oiga, se escucha Se escucha algo Se escuchan gusanos Se escucha algo Y entonces ¿Y entonces yo qué hago aquí? No puedo trepar No creo que alcance No alcanzo No alcanzo Ya no hunde más Ya no hunde más Ya no hunde más Ay, monó Hola, órame aquí No, no, ya no ¿Quién me va a cuidar?